¿Qué es el meta de Rata Blanca? Mi amigo Agustín Funes descubrió el meta de cómo hacer canciones de Power Metal, como por ejemplo las de Rata Blanca. El meta es la estructura que se usa en canciones, poesías, películas, lo que sea, para darle forma. Por ejemplo, mi meta de Rata Blanca es poner dragones, princesas y cosas mágicas y todo eso, un solo de guitarra reedroso a la mitad, y más o menos que los temas duran unos 5 o 10 minutos, dependiendo del tema. La onda es que mi amigo Agustín Funes improvisó el tema de Rata Blanca siguiendo esas características más o menos, y el tema es tinto que todo por nuestro amigo Matías Serafini, alias el Chewbacca, que tocó el piano porque tocó el piano reedroso. Así que, bueno, vamos a ver unos efectos de este video de Power Metal y listo. Ya está preparado para verlo, espero que lo disfruten. Putas. Ahora, empiecen. ¡Chau! ¡Chau! Cuenta la historia de un hombre que quería comer unas cebillitas, y que cuando las promenuyeron con otros mundos y conocía su princesita. Estaba protegida por un mago mayor, y para atravesar las 15 puertas que nos separaban de su amor. Si no, tenía que hacer que el fuego eterno brillaba en cada estación de los 3 sembros mágicos, de los planetas al miedo. ¡Chau! 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 Y en el año 1703 él pudo sacar el gusto mágico que podía alinear las galaxias. Y desde ese día la luna brilló y tenía toda la situación más propicia para poder ir a cantar el pago que era magro y salvar a la princesa Juana de la cruz. Ella tenía una larga caballera, broncho y de muy intimida, y quería hacerse reflejos porque ella parecía medio broncho. Y lo que hizo era un pelo lingüístico, que con agua de lunas de mutua, detenió el pelo de colores mágicos. Y por esa razón, el extranjero se enamoró, y la rescató el rey que tuvo a travesar. ¡Les quise puertas mágicas! ¡Sí! Y el pago murió de viejo, porque le llegó a su hora y esa es la naturaleza de todos los hombres, incluso los magos, enviados por el dios arquitecto. Y el pago murió de viejo. Y el pago murió de viejo. Y que nuestro héroe no pudo salvar la luz Pues murió de una cruel sobredosis de las pirinetas Son muy ricas, quien las pudiera evitar Sería el rey del país más lejano detrás De la última cordillera donde el fénix suele habitar Y ese hombre podría domar a ese fénix Que sólo podría volar una vez que conociera su único amor Mientras tanto esperaría dentro de su huevo esmeralda En una cueva escondida Entonces ese hombre subió a la montaña A entrar a la cueva Recuperó el huevo esmeralda Recuperó el huevo esmeralda Y fue rey Clap, 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 clap Un aplaudo Las que hice puertas mágicas Si, y el mago murió de viejo La amiga Agustín Funes descubrió el meta de cómo... ... ... ... ... ... ... ...